Se dice Que Taurino Ramírez Labra, director de educación normal de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sigue restando puntos, pues se siente amo y señor de todas las prestaciones que por ley le corresponden a los trabajadores de normales. Junto a su séquito, decide a quién autorizar pagos de antigüedad, al igual que conceptos como fin de año, lo que violenta los derechos humanos y laborales de sus subordinados. Y todo por un capricho y querer seguir en el poder. Ramírez Labra cuenta con el apoyo de su yerno, Neftalí Arenas, al que ubicó en Recursos Humanos para triangular estas acciones que denigran al magisterio hidalguense. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.